Para el seguimiento del Plan de Desarrollo por parte de la población de niños, niñas y adolescentes, nosotros planteamos la Mesa Departamental de Niños, Niños y Adolescentes, además del Pacto por la Niñez en la Agenda de Nariño, que son propuestas en pro de la protección de los derechos de la niñez de todo el departamento. El mecanismo contemplado para los y las jóvenes es el Comité de Concertación y Decisión de Adolescentes y de la Juventud y en este cuatrenio se establecerán a través del Consejo de Juventud en cada subregión, los cuales estarán concertados directamente con el comité de cada uno de los municipios.